¿Cómo le va, Omar? Buen día. Buen día para usted, buen día para todos ahí en el piso, buen día para toda la audiencia. ¿Cómo está? Bien, bien. Lo veo ahí en calle La Prida y ¿quién no recordará? La roya. ¿O no? Claro, al lado. La roya le está al lado. Claro, al lado, al lado, justo al lado. Todavía no abrieron, ¿a qué era la roya? Una media luna. Nunca salió en media luna café con leche en la roya. ¿A la vez? ¿Qué? Café con leche con media luna. En ese orden, nadie. Daniel Bolaña hace a la inversa. Primero se seca los labios. Con la media luna salada y después va por el café con leche. Bueno, ¿qué quiere mostrar Fabián? No, no, no. Aquí está el Centro Cultural Ruggés. Fíjense cómo ha quedado el Centro Cultural Ruggés hasta, en cuanto a la renovación de la iluminación. Lentamente vamos a levantar la cámara para que puedan ver lo que se ha convertido. Esto es una de las últimas casas señoriales que quedan del siglo XIX, ¿no? Con ese estilo francés tan lindo. Creo que hay que cuidarlo porque junto con las casas que están sobre el 24 de septiembre, donde funciona turismo, donde funciona la Universidad de San Pablo Té, son las últimas que quedan con este estilo francés. Un estilo que marcó Tucumán a fines del XIX, principios del siglo XX también, ¿no? Un estilo que había marcado la particularidad de esta zona, casa de don Alberto Ruggés. Esto pertenece a la Fundación Miguel Lillo Omar y lo que queríamos básicamente es mostrar cómo había quedado. Qué lindo que ha quedado, cómo se ha recuperado, cómo se ha podido volver a poner quizás en valor un lugar emblemático para los tucumanos que muchas veces se lo tiene olvidado, ¿no? Vale la pena, reitero, en este momento están mostrando algunas exposiciones porque es un centro ideal para exposiciones. En algunos momentos se han realizado reuniones, congresos también. Es la Casa Ruggés o el Museo Cultural Ruggés, casa de don Alberto Ruggés. Amigo, fíjese usted de Miguel Lillo y coincidencia, el museo depende de lo que es la Fundación Miguel Lillo. Es una de las casas de los museos, de los espacios, que pertenece justamente a la Fundación Miguel Lillo y que ha sido recuperado en cuanto a la iluminación exterior, a la par de la tradicional Royal, al lado de un hotel que, bueno, ha sido refaccionado hace poco tiempo también, dándole otra vida y otra prestancia a lo que es la Prida Primera Cuadra, que cada vez es más transitada, teniendo en cuenta lo que pasa con la Prida después, más adelante, hasta llegar a la intersección con Santiago, ¿no? Sí, y felicitaciones también.